¿Encanto? ¿Encanto sonidero? Ya que lo nuestro fue algo imposible, deseo que seas muy feliz Y esto es consentimiento, para ti Nuestro amor se terminó, ya no hay nada entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos Tú por tu camino, yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo, suelte tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz ¡Suscríbete al canal! Nuestro amor se terminó, ya no hay nada entre los dos Es demasiado que sigamos sufriendo Muchas veces intenté revivir a nuestro amor Fue imposible, mejor separarnos Tú por tu camino, yo por el mío Será mejor que volvamos a empezar Yo te deseo, suelte tu vida Que seas feliz, que seas muy feliz ¡Suscríbete al canal!